Hablamos con el señor Santana, Manolo Santana, que lo vemos espectacular, fenomenal, y es que el deporte hace estos efectos en la persona. ¿Qué tal, cómo está? Bueno, por lo menos para mí sí. Yo estoy muy contento de cómo me van las cosas. Llevo aquí 30 años en Marbella y vivir aquí da esta energía que creo que mucha gente lo necesita en este momento. Tiene uno de los clubes de tenis más bonitos, yo creo, del mundo. Después de ese anuncio, ¿cómo se ha sentido con ese anuncio? Que también, bueno, todo el mundo ha comentado tantísimo, un anuncio precioso que hemos visto en todas las generaciones televisivas. Bueno, al principio yo no me veía mucho en el papel, pero luego cuando hice unas pruebas y salió bastante bien, pues me animé y estoy encantado de haber hecho algo que no es un anuncio normal y corriente, es algo que se sale de lo normal y me ha gustado mucho. ¿Cuál es el secreto para conservarse tan bien, tan enérgico, con tantas ganas de hacer cosas? ¿Cuál es el secreto? Pues honestamente pienso que primero estar contigo consigo mismo, intentar hacer las cosas que te gustan hacer y conservar a la familia y a los amigos y hacer bastante deporte y cuidarse mucho. Hay muchos deportistas, ¿no? O sea que no solamente son los niños que empiezan con la Playstation, los ordenadores, hay muchos deportistas todavía. Muchísimas, muchísimas. En potencia. ¿Cómo ha visto esta gala en la cuarta edición con Pablo, con el NOE en la cabeza? Bueno, yo como parte soy el presidente de honor de este evento del Spring Games, yo creo que es muy importante y poco a poco va cogiendo mucha fuerza. Muchísimas gracias por sus palabras y que siga tan bien como está ahora. Muchas gracias a ti. Gracias.